y qué gusto me da saber que está con nosotros de nueva cuenta buenos días contigo y por supuesto en canal cincuenta y tres. Oigan, es momento de presentar una videollamada con una cantante muy muy especial y le damos la bienvenida a Violeta Torres que está con nosotros. Violeta, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hey, ¿Qué onda? Estoy muy feliz de estar con ustedes, la verdad es que ya quiero visitar Monterrey pronto, voy a ir en un mes a ver qué se hace, yo creo que deberían de invitarme Ah, sí, pero ahora presencial. Claro que sí. Pero bueno, ¿Cómo están? Claro que sí, estamos bien contentos, Violeta, de tenerte a través de este enlace virtual y cuéntame, ¿Desde dónde te estás comunicando? Estoy desde la Ciudad de México, entonces, bueno, específicamente desde los lugares de Santa Fe. Excelente, excelente, un saludo para por allá, para toda la gente de Ciudad de México. Oye, Violeta, para la gente que nos está viendo de buenos días contigo, platícanos un poquito, ¿Cómo fue que iniciaste en el mundo de la música? Y ya más adelante nos vamos a adentrar porque tienes un sencillo muy especial para todos, pero para que te vayan conociendo un poquito más, ¿Cómo fue que iniciaste en este bello arte de la música? Claro, pues yo inicié siendo asistente en Sony Music, le grababa a artistas grandísimos como Natalia Lafourcade, Castro que ahorita se está rompiendo con su último tema en TikTok, Mónica Naranjo, como de todas esas artistas increíbles, entonces yo dije, bueno, ahora yo quiero estar como al frente de mi música, de lo que me llena y amo con todo el corazón, entonces dejé un poquito la Music Business World de ladito, guardadita, pero, digo, sigo haciendo mi business igual como por fuera, pero pues ahora dame la cara a mi proyecto musical. Estoy muy feliz que ahora, pues, a la cara. Claro, claro, qué maravilla. Oye, Violeta, ¿Cómo te sientes? Pues ahora sí de tomar este reto cuando iniciaste, ahora con tu música, ¿Cómo fue esa sensación? ¿Cómo lo estás experimentando a lo largo de este tiempo? Pues la verdad, con muchos nervios, ¿Sabes? Como de, o sea, recién me quito como la máscara y digo como de, ok, yo soy Violeta Torres y quiero hacer este tipo de música, porque pues tengamos en cuenta que los otros géneros que había grabado, pues, habían sido totalmente diferentes al mío. Entonces, ahora que me involucro a la onda urbana, R&B, hip hop y todo eso, la verdad es que con mucho nervio, pero con mucha emoción, van a estar saliendo sencillos durante todo el año, incluso el siguiente y así, ya hicimos una movedera ahí con todos los videos que van a seguir a cargo de Pablo Meade, que es el director de Kenya Oz, Yerimoa, como las personas que le están rompiendo hoy día. Entonces, bueno, estoy como muy feliz y aparte, bueno, muchísimo más feliz de poder estar aquí en su espacio. Me imagino que bien contenta por el sencillo que estás estrenando, titulado verano, platícame de todos los detalles acerca de esta canción. Claro, pues mira, esta canción, o sea, si te rompieron el corazón este verano, mira, esta canción tiene frases que son como echarle limón a la herida, ¿sabes? Esa persona que te hace llamarle a las tres de la mañana o que te hace reclamarla con una chelita en este gran verano, entonces, esta canción es como la indicada para eso, y más en este calorcito de esta temporada, hay que aprovechar esta canción, y esta canción fue, la produjo Chani, Maya, Bastardo Empty, entonces, tengo un team increíble, que cada vez se van sumando más personas y se va haciendo más grande este proyecto, entonces, estoy como súper feliz de poder presentarles esto. Aparte, en otro sencillo, un video despertido, entonces, bueno, la verdad, ah, un corrido tumbado por ahí, por si les gusta, entonces, estamos como con todo el power acá. Oye, Violeta, ¿y cómo fue que nació la letra de esta canción? No sé si por ahí tú la escribiste, te ayudaron, fue alguna anécdota personal, o cómo fue que surge esta melodía? Fue una anécdota personal, o sea, como que me rompieron el corazón, y de repente llegué al estudio, dije, quiero sacarlo todo, ah, sí, entonces saqué un EP, así, creo que todo este disco va dirigido hacia una persona, realmente, entonces, bueno, yo llegué al estudio con Maya Us, y es una chica de 20 años que le sabe increíblemente a la estructura de canciones, entonces, oye, ¿qué te parece cómo es esta palabra yo? Increíble, vamos a hacerla, entonces, estaba la canción neta en 7 minutos, o sea, fue una locura, entonces, ya nos metimos al estudio, igual Chani como que rápido sacó las guitarras, toqué una ahí, que igual como que es algo que le quiero meter a mis canciones, que es mi sello, ¿no? Realmente, pues, tocando el saxofón, ¿no? Desde años, desde la infancia, entonces, bueno, es algo que me identifica muchísimo, entonces, vamos a traerlo a mi música, y a mi pecho. Es excelente, me encanta la propuesta que tienes para compartirnos el día de hoy, y hace unos momentos, precisamente, veíamos en pantalla, Violeta, escenas, y momentos de el video que tiene tu canción, verano, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia, el momento de realizar este video? Fue muy padre, porque aparte, todo el sello del proyecto es LGBT, entonces, ahí, una modelo increíble, el style, fue a cargo del no-name, que soliciten a Blackpink, a Rosalía, a Karol G, a todas esas personalidades, como súper padres, entonces, tener manos aliadas en este proyecto fue brutal, el video se hizo en catorce horas dieciséis, estuvo grabando unas canciones diferentes, entonces, una locación, haz de cuenta que estábamos en un restaurante, llevé amigos, obviamente, para grabar el video, pero las personas que iban a comer, de repente, se unieron al video, y estaban cantando la canción, o sea, tomando en cuenta que la canción no había salido, en ningún lado, y pues, empezaban a cantar, y fue como un emotivo, ¿no? Como de repente, pues, ver a muchas personas ahí, dar la rola, y salieron sin querer. Claro, oye, pues, los contagiaste con tanto talento, y tanta buena vibra, que se unieron en el video, sin duda alguna, y también me gustaría, oye, Valeria, preguntarte, más que nada, acerca de tu género que, de música que dominas, no sé si tengas algún género en particular, si tengas un estilo de música, o para la gente que aún no te ha escuchado, ¿cuál sería esa propuesta musical con la que te identificas? Pop urbano, que realmente van a escuchar, como hay unos toques de redetoncito, como urbano, ¿sabes? Pero, tal cual, pop urbano, Violeta Torres, acabo de escuchar verano, hay una canción que se llama Perdón, y hay otras próximas por salir, que están brutales, la verdad, escúchenlo, me haría muy feliz. Qué maravilloso, y, Violeta, para la gente que ya quiere ir a escuchar tu música, cuéntame de tus redes sociales, donde te podemos encontrar en las plataformas de música, para que en estos momentos se vayan a escuchar. Claro que sí, pues, me pueden escuchar en todas las plataformas, como Spotify, Apple Music, Instagram, Facebook, YouTube, en todos lados, como Violeta, Violeta con doble T, así aparezco en todo, no hay pierde, así que escuchen esta rolita de verano, que los va a acompañar súper bien, y más si le rompieron el corazón, o simplemente van a la playita, o así, estaría brutal que le vieran reproducir muchísimas veces, y ya saben que aquí les traigo música para todo, todo el año, y lo que viene, y más. Excelente, excelente, me encanta la idea de la música que nos estás planteando, y antes de despedirnos, pues, te hacemos la invitación para cuando estés acá en Monterrey, tienes las puertas abiertas del estudio, ¿qué te parece, Violeta? Está increíble, voy a ir, de hecho, en un mesecito, así que, pues, ahí nos vemos, ¿no? Perfectísimo, claro que sí, estás totalmente invitada, y te agradecemos infinitamente el enlace virtual que estuviste con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo desde Monterrey, y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias, un saludo y abrazo, y disfruten el verano. Excelente, gracias, Violeta, hasta luego. Adiós. Ahí estuvo la plática y la entrevista que tuvimos con Violeta Torres, para que la sigan en todas sus redes sociales, y no se pierdan de su música. Por lo pronto, nosotros nos vamos al otro lado del estudio, porque mis compañeros ya están más que listos también, con una entrevista muy importante, vamos con de Monterrey. ¡Gracias!